Pensemos, por ejemplo, en la sentencia del caso Gürtel y dice literalmente que lo que había es un eficaz sistema de corrupción institucional. El Consejo de Europa lo que está diciendo es que nuestro país no se adapta a los estándares europeos en materia de independencia judicial, porque tiene un sistema único en Europa en el que el gobierno del poder judicial no es elegido a través de un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrios institucionales y de espacios de vigilancia institucional, sino que está diseñado a través de pactos de cuotas entre los políticos. Y que esto es una rémora para que nuestro país persiga eficazmente la corrupción. Y que los magistrados de altos tribunales como el Tribunal Supremo, pero también de otros organismos judiciales, no están nombrados con criterios objetivos en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores Autonómicos, y que esto es realmente negativo para perseguir las causas por corrupción. Un fracaso institucional de esta naturaleza no se genera en cuatro o cinco días. Esto ha sido diseñado desde el poder político, nuestro sistema institucional, en gran parte por las circunstancias en las que se tuvo que realizar porque no había otra probablemente la transición. Y lo diré en voz baja. Si tenemos esta situación de crisis institucional y tenemos una corrupción sistémica, es porque no ha habido voluntad política de acabar con esto. Vosotros creéis, de verdad, que si los partidos políticos hubieran tomado las medidas necesarias, tendríamos una corrupción instalada en el sistema por completo. Si las fuerzas políticas que han tenido responsables del gobierno hubieran expulsado inmediatamente a sus corruptos, hubieran abordado las reformas estructurales, hubieran dado instrumentos a los juzgados para perseguir de verdad la corrupción y hubieran castigado de manera proporcionada a las tramas corruptas, es evidente que no estaríamos como estamos. Alguien puede decir, dice, es que esto no tiene remedio, es que esto pasa en España porque somos así. Creeré todo esto que se dice a veces cuando tengamos el mismo sistema institucional que Alemania, que Holanda o que los países escandinavos y sigue pasando lo que pasa. Mientras no tengamos un sistema sólido de separación de poderes y de controles institucionales, no le dará culpa ni a la paella ni a la sangría ni a la siesta.